Volkswagen quiere que este coche se convierta en un mito, quiere que suponga un antes y un después, que vuelva a conseguir lo que consiguió el escarabajo o el Golf. Ha puesto toda la carne en el asador para conseguirlo, ha invertido miles de millones de euros, ha apostado el futuro de la compañía en él y en sus derivados, y a pesar de ello, no tiene garantía alguna de que esto vaya a funcionar. Porque los mitos no se crean en una fábrica, no coge un fabricante y dice voy a crear un mito, sale por la puerta y resulta que ese coche ya es épico, mítico, legendario, ya queda en la memoria de todo el mundo. No, no funciona así. Es el mercado el que decide si un coche pasa a tener esa categoría de vehículo mítico o no. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de Total Energies. Y esta es la prueba del Volkswagen ID.3, el coche con la misión más complicada de la industria del automóvil. Llevémoslo al mundo del deporte. Si soy el Barça y tengo a Messi y Messi se retira o se va a otro equipo, encontrar al próximo Messi es realmente complicado. Nos pasa lo mismo cuando en los 100 metros se retira Usain Bolt, por ejemplo, o si nos ponemos en cualquier otro escenario donde hay una figura y va a venir otra, pues como Miguel Induraini hay que buscar al nuevo ciclista ganador de cinco tours para España. Pues al final resulta complicado que el mismo mito del deporte encuentre su relevo en el mismo país en el que nació el original o que acabe compitiendo para el mismo equipo. Y esto transferido al mundo del automóvil, pues debería de ser similar, porque al final fabricar un mito, relevarlo con otro mito y hacerlo otra vez por tercera vez consecutiva, no deja de ser realmente complicado. Volkswagen tiene para sí un historial de crear mitos. Nació para fabricar en su día el Vittel y lo convirtió en, eso, un mito. Un coche para motorizar al pueblo alemán en la época de Hitler que acabó motorizando al Globo, prolongándose durante décadas. Cuando tocó sustituirlo jugándose la existencia de la compañía en el proceso, supo crear el Golf. Un coche que no era innovador en nada, pero que resultó como ninguno, al ofrecer un paquete equilibrado, moderno y bien ejecutado de las ideas que muchos otros fabricantes ya estaban explorando desde los años 70. El ID.3 busca conseguir exactamente lo que hizo el Golf con el Vittel, es decir, coger un coche que es un ganador, que es un mito que se vende en cantidades industriales, y sustituirlo con una forma completamente distinta. El ID.3 cambia completamente el concepto del compacto respecto al Golf. Lo hace además con una estética moderna y con tecnología, voy a decir entre comillas innovadora, porque realmente no es innovadora, pero es innovadora respecto al Golf. Y digo lo de las comillas respecto a la innovación, porque este coche, el ID.3, no emplea nada que no se venda ya en otros coches de la competencia, es decir, es un vehículo eléctrico, pero funciona con el mismo tipo de motor que otros vehículos eléctricos, con el mismo tipo de baterías, las mismas tecnologías para el sistema de climatización y tantos otros elementos, pero es innovador en sí mismo en el sentido de mezclar todo esto a la Volkswagen, a la alemana para crear un coche que tiene que ser el eléctrico del pueblo, de la misma manera que el Golf fue el compacto del pueblo y el Beetle también fue el coche que motorizó a Alemania, el coche que buscaba ser el coche del pueblo. Pero voy a ser un poco cenizo, realmente no creo que este ID.3 vaya a ser recordado dentro de tres décadas con la misma pasión y perspectiva de éxito que tenemos ahora sobre el Golf. Hay muchas y varias razones para ello, pero me voy a apoyar en la principal. El ID.3 ha nacido con un problema en su propia casa que se llama ID.4. En un mercado dominado por los SUVs como el actual, tengo la sensación de que recordaremos este momento histórico para los ID.3 de Volkswagen, pero que no lo haremos con un modelo concreto, sino que nos quedaremos con la foto de familia completa. De hecho, el ID.4 de marzo a julio ha matriculado 24.000 unidades en Europa por las 28.000 del ID.3, lo que ya nos habla de un empate técnico que tenemos sobre la mesa. Antes de bajar a los detalles, a todos esos que estáis pensando que Volkswagen se está haciendo el Araquiri, cambiando los coches de combustión para convertirse en una marca plenamente eléctrica, tenemos que anticiparnos a lo que va a suceder en el mercado europeo. A partir de 2035 no se podrán vender coches de combustión interna y Volkswagen ya está mirando hacia allá. Y podéis pensar que 2035 está muy lejos, que está a 14 años de distancia, pero 14 años son dos ciclos de producto completos. Tampoco estamos tan lejos a nivel de coches, es decir, este modelo cuando se renueve, la siguiente generación ya verá el 2035 al final de su vida útil. Pero es que no todo es lo que va a ocurrir de aquí a 2035, sino que antes, con la llegada de la normativa Euro 7, que está planteada para dentro de solo cuatro años, 2025, la normativa de emisiones en cuanto a control sobre todo de óxidos de nitrógeno y otras partículas que salen por los tubos de escape de los motores de combustión van a ser tan complicadas de poder conseguir con un coche de combustión convencional que prácticamente la Unión Europea lo que está haciendo es obligar a los fabricantes a convertirse a eléctricos incluso antes de esa fecha final de 2035. Por eso, ponerse a mirar hacia fabricar fundamentalmente coches eléctricos tiene sentido, hacerlo ya, porque tiene también sentido empezar a testear cómo está el suelo, para testear cómo se puede plantar todo este despliegue y por eso tiene sentido tanto que Volkswagen se convierta en una marca eléctrica, como que Stellantis, por otro lado, su gran rival en el mercado europeo, también esté mirando y cambiando y mirando hacia ese enfoque de coches a pilas y eventualmente coches alimentados por pila de hidrógeno. Y ahí, esto no tiene por qué ser necesariamente malo. Más allá del escepticismo y de las posiciones radicales, un cambio tecnológico no tiene por qué conllevar la muerte del coche pasional. El Mackie de Ford ya nos demostró que se puede hacer un buen coche de conductor con base eléctrica, cosa que también probé en mis carnes con el Porsche Taycan. Hoy por hoy, los problemas y las dudas vienen de otros frentes, como la desastrosa infraestructura de recarga, las dudas sobre la longevidad de las baterías, el coste de los automóviles a pilas, el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se fabrican estas baterías o la gestión de residuos tras el final de la vida útil de estas baterías que os estoy diciendo. En todo caso, como hay mucho que hablar de todo este tema de la normativa, de las regulaciones y de cómo va a girar la industria, lo vamos a dejar para hablar en un podcast más adelante. Pero no me voy a parar más a seguir hablando de toda la situación del mercado y la conversión a eléctricos y la normativa y todo lo demás. Nos vamos a bajar ya a hablar del ID.3, que es nuestro protagonista de hoy y a hablar del concepto para empezar que trata de buscar Volkswagen con este coche. Con 4,26 metros de largo, espacio para cuatro personas, con una quinta plaza de emergencia diríamos, y un maletero de 385 litros, este coche es el arquetipo del compacto del futuro que Volkswagen tiene en mente. Un coche que ha de solventar las necesidades de movilidad de la familia europea común con hijos. Un coche que puede servirte para ir al trabajo, para ir a la compra, para llevar los niños al cole y eventualmente afrontar los dos o tres viajes largos que cualquier familia ejecuta por Navidad, vacaciones de verano y alguna escapada de fin de semana. Un coche, por tanto, para todo y para todos. Un coche que sin ayudas gubernamentales arranca los 33.000 euros, pero que con los incentivos actuales en España ronda un precio de salida de 25.000 en su versión de 150 caballos, que es inferior a los 30.000 que te costaría adquirir un Golf con la potencia equivalente. Así que incluso sin ayudas este coche está suficientemente cerca del Golf. El problema para Volkswagen es que para conseguir que ese gap esa distancia de precios entre los dos coches pudiese mantenerse de una manera más o menos homogénea, ha tenido que reducir costes por todas las esquinas fabricando este aparato para poder cubrir el enorme coste de las baterías, que es realmente el mayor coste de fabricar un coche de este tipo, para poder alinearlo en la entrada del precio del Golf y eso va a tener consecuencias que vamos a ir viendo después en acabados, ajustes y materiales, calidad percibida dentro del interior, cosa que a mí me llama mucho la atención cuando lo comparo con los compactos de hace unos años, pero luego uno ve, por ejemplo, el Volkswagen T-Roc y el precio que tiene y los paneles de puertas de plástico duro completo, y empieza a pensar que igual ya no es solo un problema de los coches eléctricos, sino una reducción de costes generalizada en toda la estructura del producto. Aún así, más allá de la calidad percibida y el precio, analizaremos este coche como un compacto convencional, que es lo que trata de ser. Porque si el ID.3 ha de tener éxito, ha de ser valorado como un coche más, no como un eléctrico, no como un aparato especial o diferente, sino como un coche igual a los demás. Porque solo cuando el mercado lo vea como un coche normal, podrá comenzar a tomar velocidad en las ventas, cosa que ahora todavía no ha conseguido. En una casa tan continuista como Volkswagen, crear un modelo nuevo de cero, que no tiene ninguna relación con ningún otro modelo que jamás se haya fabricado, es algo que no suele suceder, pero también nos abre la puerta para poder ver si los diseñadores pueden tener nuevas ideas, nuevos conceptos que hasta ahora no hayan explorado. Porque de esta manera, al crear un coche que no tiene relación con ancestros, lo que pueden hacer es quitarse esas anclas, esas conexiones con el pasado, que tienen que integrar, si no en los diseños, para mantener esa continuidad estética. Al final, siempre hemos visto los diseños de Volkswagen como una evolución constante, donde diversos elementos se iban reinterpretando de una manera o de otra, el mejor ejemplo es el Golf, y aquí, por primera vez en mucho tiempo, tienen la oportunidad de reescribir completamente un lenguaje de diseño, prácticamente desde cero. En términos generales, a pesar de liberarse de esos grilletes de proyección del pasado, los diseñadores han querido mantener dos nexos de unión con los Volkswagen que ya conocemos. Uno es el formato del pilar C, continuando con el corte de la puerta y el paralelismo con el corte del portón trasero, una referencia al Golf sin ninguna duda. El otro elemento, no presente en el concepto original de este coche, es la unión a través de una tira luminosa de los dos faros con el logo central. Un elemento que crea visión horizontal en el coche, le dota de anchura y también sirve de conexión con la Volkswagen conocida. Todo lo demás es nuevo, en forma y en interpretación, y lo que ha intentado la gente de Volkswagen ha sido reinterpretar con la máxima precisión posible en un coche de producción lo que nos había adelantado el ID conceptual original. La silueta lateral juega con la idea del monovolumen, con un pilar A doble que se estira hasta casi convertirse el capó, buscando con ello mejorar la aerodinámica y dar más luminosidad y sensación de amplitud al antirreo. El corte de las ventanas a la altura de la cintura juega bajándose respecto a los puntos A y C para mejorar también aquí la superficie acristalada, mientras las llantas, muy cerradas y de gran diámetro, buscan tanto reducir el CX como integrar la vista limpia lateral. Otra curiosidad es el tratamiento de la superficie lateral. Si os fijáis, este coche es súper plano en la vista lateral y esto se hace así para maximizar el espacio interior, algo que ya vimos en su día cuando exploramos los orígenes del Golf de Yuyaro, del de primera generación. Si os fijáis, el punto A, el punto donde aterriza el pilar A, está prácticamente alineado con la anchura máxima del vehículo. Nos pasa igual con el B, con el C y Volkswagen ha tenido que trabajar con sus diseñadores para que tanta planicie en el lateral, prácticamente propia de un monovolumen, no suponga un problema estético a la hora de interpretar el lateral del coche. Así que se ha trabajado con superficies que son cóncava y otra vez cóncava en esta zona para conseguir que no nos pese tanto visualmente ver una chapa tan plana alineada casi con el lateral. En cierto modo, yo veo aquí una interpretación parecida a la empleada por Honda en el Jazz. Ese tratamiento pensado para aligerar y crear esas zonas cóncavas que os he comentado, nace de utilizar esta línea de estilo acuñada hacia arriba que tenemos en el lateral. Está bastante más inclinada de lo que vemos, por ejemplo, en un Golf para meter dinamismo y también para cambiar la esencia estética del coche. Se busca con ello también quitar ese peso monovolumen que tiene el coche, ese formato monovolumen por haber lanzado tanto el parabrisas hacia adelante, efecto que además también se acompaña con esta zona pintada en negro brillante que intenta hacernos imaginar que el parabrisas llega prácticamente hasta aquí. Otro elemento para descargar visualmente el peso de la chapa lateral es esta zona comida en plástico negro en la parte inferior de la talonera. Aquí además acaba con una especie de zonas horizontales que ayudan supuestamente aerodinámicamente al coche y también le dotan un poco más de interés y que también habíamos visto directamente en el concepto. Por delante se maximiza todavía más esa sensación de capó súper corto, de casi monovolumen con este elemento que os acabo de comentar, clavando el morro y cortándolo de manera prácticamente lisa. No tienes el morro estirado en la parte central y afilado desde todas las direcciones, sino que directamente parece que lo han cortado aquí con un cuchillo, lo cual hace que el coche se acabe súbitamente en la parte delantera a partir de esta línea y eso nos obliga a colocar los faros muy arriba, porque como en una Sara Picasso, en cualquier coche que tenga este formato monovolumen, si el morro se corta de manera muy súbita, si colocas los faros más abajo va a parecer que tiene la vista como caída, como deprimida. Esto en cualquier caso funciona aerodinámicamente para mejorar también el CX del coche. Al colocarlo tan arriba, el coche pierde un poco de dinamismo y opta por una mirada más simpática y amigable que la que tiene un Golf. Los faros son de tecnología LED, pero no tienen todo el arte pixel que nos dejó soñar el concept. La calandra inferior es funcional en su parte central y no tiene tomas adicionales en los lados para refrigerar frenos u otros elementos. Está enmarcada en una forma de sonrisa en el propio paragolpes que conjuga bien con esa mirada de personaje simpático de dibujos animados que tiene el ID.3. Por detrás se sigue la esencia de lo que ya se había hecho en el ID.3 conceptual, es decir, pintar de negro la parte del portón trasero para que vaya en consonancia con el color tanto del alerón como de la luneta posterior. Y jugar con este color negro además le permite a Volkswagen hacer un guiño que está muy bien trabajado, que es conseguir que el corte del portón se vea claramente en esta zona paralelo a la ventanilla lateral trasera. De esta manera tenemos la reinterpretación del pilar C grueso y con esta forma de Volkswagen Golf, pero al mismo tiempo tenemos una continuación horizontal para maximizar la eficiencia aerodinámica de este aparato con un CX de 0,26 si no recuerdo mal, que sin este alerón si se acabase el culo como está más o menos intuido sin la parte negra, pues no se hubiera podido conseguir. Además esto abre la puerta para que después el Cupra Board reinterprete esta forma de una manera distinta sin tener que utilizar otro portón distinto. Los pilotos traseros son de tecnología LED, se meten más hacia adentro para conseguir más horizontalidad y además tienen una animación muy chula cuando se abre o se cierra el coche. Con toda la percepción del coche creo que consigue hacer justicia a lo que Volkswagen buscaba, que era hacer un coche completamente distinto al Golf dirigido al mismo tiempo de cliente que tiene el Golf. Completamente distinto porque en cuanto tu vista se posa sobre él te dice que es un coche diferente y nuevo. El uso de un formato de carrocería mono voluminizado, lo plano de las superficies laterales, el formato del arco del techo, todo cumple funciones prácticas por lo que podríamos decir que este ID.3 es fiel a la visión funcionalista de Dieter Rams para crear un vehículo y es fiel por tanto a la manera de hacer coches histórica de Volkswagen. En lo personal diré que la vista en tres cuartos trasera me parece chula, pero la vista delantera me parece algo demasiado amigable, prefiriendo por mi parte el diseño de su gemelo Born de Cupra que tiene una mirada más, no sé, enfadada. Sea como fuere, no es un coche diseñado para enamorar a puro golpe de ojo o llamar poderosamente la atención, ni tampoco me parece un coche con personalidad exultante y diferenciada. De hecho, se puede apreciar en la manera de ejecutar la mirada delantera, la trasera y en otros elementos como Volkswagen ha intentado crear un lenguaje de diseño extrapolable de distintos modelos de la toma ID, como el ID.4, el ID.5, el ID.6, los Vision, todos llevan a cabo el mismo tipo de ejecución en la mirada delantera o en la toma inferior de aire. Recordemos que cuando Yu Yaro dio vida al Golf, también se estableció esa idea de crear un lenguaje común para todos los modelos de la gama, creando el Passat, el Golf y el Siroco de una misma tacada. Por fuera puede haber opiniones para todos los gustos del exterior de este coche. Hay gente a la que no le gusta, que nos lo ha dicho ya por Instagram, hay gente a la que le gusta, como digo, que le convence el diseño del coche y a mí, por ejemplo, me gusta, pero la delantera me parece que está más lograda en el caso del Cupra. Pero independientemente de tus gustos estéticos, el problema que tiene este coche real, donde se puede criticar de manera objetiva, es el acabado y algunas decisiones de diseño del interior. La posición de conducción es acertada, aunque se va ligeramente más alto que en un Golf, tampoco se nota como si estuviese sentado en un SUV. Si acaso se siente uno menos hundido en el coche porque la línea de cintura es más baja. Volante y pedalier van donde quieres y el asiento integra un reposabrazos regulable en la altura que puede copiar la posición de reposabrazos de la puerta, por lo que encontrar una posición cómoda para conducir es sencillo. Esta unidad además integraba extensión para apoyar los muslos, regulaciones eléctricas y un tapizado más que aceptable en los asientos. No son asientos que agarren una barbaridad pero me parecen acertados. Hay espacio y sobre todo sensación de espacio. Vas menos abrazado por el coche, vas más como en un monovolumen, con mucho espacio negativo todo alrededor tuyo. La visibilidad hacia adelante es muy buena. Tienes los pilares lanzados, pues como decía antes, casi casi como en un jazz. Eso permite que tengas poco ángulo muerto cuando estás afrontando curvas o rotondas porque esto no te oculta tanto como si el pilar estuviese más gordo aquí. Además este es bastante fino. El volante te cae justo donde quieres. Todo es súper regulable empezando por el asiento que además tiene soporte para los muslos también que se puede extender y encoger. Tenemos mucha luminosidad en el habitáculo porque tenemos mucha superficie acristalada y además la línea de cintura queda relativamente baja respecto a tu hombro, sobre todo cuando lo comparas con las tendencias de los últimos compactos que tenía el grupo Volkswagen, que ibas más hundido dentro del coche. Vas sentado más arriba en este coche pero más como en un monovolumen que como en un SUV porque realmente subes un poquito más que en un compacto tradicional pero no llegas a ir montado en el coche. Sigues metido en él y además con las piernas pudiendo llevarlas relativamente extendidas. Además la ergonomía en términos generales, es decir, donde se encuentran los mandos, cómo de lejos están de tus manos, está conseguida. Luego hablaremos de otras decisiones derivadas de cómo se pulsas en esos botones. Mención especial para el selector de transmisión que basta con moverlo hacia adelante y hacia atrás para poder elegir marcha adelante y marcha atrás, modo regenerativo y el modo parking. No tienes freno de mano manual ni nada parecido. Así que esto está bien pensado y además ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el BMW i3. Hay un enorme Head-Up Display que Volkswagen le llama realidad aumentada porque te indica direcciones sobre la carretera. No es tan brillante como yo esperaba y no funciona con las órdenes de Google Maps, por lo que para sacarle todo el partido dependes de usar el navegador integrado de Volkswagen, que es peor que el de Google, claro. Los fabricantes están empezando ya a instalar software de Google directamente en sus sistemas de infoentretenimiento, como está haciendo Renault, lo está haciendo Volvo y creo que eso claramente va a mejorar la experiencia y la integración de todos los sistemas, porque al final ver a los fabricantes e intentar crear algo que vaya mejor que Google Maps no se está demostrando que no son capaces de hacerlo. Además, una cosa curiosa que ya habíamos visto en coches como el Nissan 350Z o el 370Z, el cuadro de instrumentos se mueve con la columna de dirección, así que siempre lo vas a tener en tu punto de vista y nunca lo vas a tapar con el aro. Lo pongas donde lo pongas. Los problemas aquí vienen de dos frentes, uno es la selección de materiales empleada para el habitáculo y el otro es las decisiones ergonómicas respecto a cómo se activan los mandos, que es todo táctil y es un tremendo error. Pero empezando por el tema de los materiales, realmente este es un coche que cuando uno se monta adentro y empieza a tocar, sentir, ver los colores de los plásticos, se percata de que no está en un coche al nivel del acostumbrado para un aparato de 30 o 40 mil euros, que es lo que valen estos coches de tarifa. Por ejemplo, tenemos esta parte de plástico mullidito, esto está bien, está conseguido, pero después tenemos este plástico duro y bastante desagradable de tocar, que además queda con marcas blancas por doquier. En cuanto te rozas un codo o tocas con algo, se van quedando marcas. Mira, puedo dejar ahí escrito prácticamente mi nombre con el nudillo. Pasa lo mismo en el paño de la puerta, que también va quedando con marcas a medida que va rozando con el codo, cosa que tampoco me parece que esté bien conseguida. Tenemos aquí una parte acolchada, al menos, para apoyar el codo. Esto está más conseguido de lo que vemos, por ejemplo, en el T-Roc. Tenemos zonas de plástico negro brillante, que a mí no me parece que estén tan mal, pero tienen un problema y es que crujen y esto no parece que esté anclado todo lo firme que a mí me gustaría. Sí me gusta el soporte para los codos, para poder ir conduciendo así, con los dos brazos apoyados. Esto relaja bastante, no tenemos palanca de cambios aquí, así que da igual. Y sí me gusta el diseño de la consola central, que permite además dejar las cosas bien. Tenemos aquí un soporte para la cartera, tenemos un soporte para el móvil, además con carga inalámbrica. Esto está bien pensado, pero de nuevo, son los plásticos, los acabados, los tactos de las uniones entre los plásticos, lo que no me termina de convencer. Y no quiere decir esto que esto vaya a envejecer mal. Probablemente pase como le pasa a un Subaru, que no tiene una presencia súper espectacular, pero con los años acaba aguantando bien, o un Toyota. Pero más allá de eso, cuando uno se está a punto de gastar el dinero que cuesta este coche y se monta en el concesionario en uno de estos y empieza a tocar y ver, y piensa lo que se va a gastar y se monta, por ejemplo, en un Peugeot 308 de última generación, pues ve que lo que recibe a cambio de su dinero no le llama tanto la atención. Calidades, aparte, el otro problema grave es el de ergonomía, como os decía hace un momento. Aquí todo es táctil. Están los problemas ya conocidos en el Golf, del clima táctil, el volumen táctil, los mándoles del volante capacitivos, que además son poco intuitivos, directamente además en ocasiones funcionan mal, confundiendo dónde estás pulsando y haciendo cosas de manera distinta a la esperada. Además, el orden y la colocación de los botones sobre estas superficies táctiles cambia respecto al Arteon, y el Arteon cambia respecto al Golf, lo que no simplifica nada las cosas si vienes de haber probado otro Volkswagen. Tenemos el mando de luces, antinieblas y desempañador aquí también táctiles, el mismo del Golf, que me parece otro despropósito, pero al menos en esta ocasión queda bien a la vista, va bien alto, y aunque está algo lejos de la mano, parece más fácil pulsar aquí que en el Golf. Pero la traca final viene con esto que vais a ver ahora. Si quieres bajar las ventanillas traseras, porque has dejado el coche al sol toda la tarde, tienes que pulsar una zona táctil. Una luz se encenderá y los mandos de los elevalunas pasarán a comandar las ventanas traseras. Si el que ideó esto trabajase para mí, yo no lo hubiera dejado llevarlo a producción. Y no, no es por postureo o por ecología esta medida, está aquí para reducir costes. Y con la reducción de costes, el mando del warning también es táctil, y ninguno de los dos mandos, ni el de activar las ventanillas traseras ni el del warning, van bien a la primera. Muchas veces los pulsas y directamente no se activan o se activan y luego no se desactivan. Está mal ejecutado esto. En una frenada de emergencia el otro día que tuve que realizar, porque había coches parados en medio de la autovía, pues intenté hacer lo que se suele hacer, poner el warning para que el que viene por detrás vea tus cuatro intermitentes y se percate de que tiene que frenar. Pero aquí se ha tomado una decisión que no sé ni siquiera cómo puede ser legal a nivel de efectos de seguridad, y es que el botón del warning es táctil y no tienes ningún tipo de feedback de si lo has encendido o no. Y cuando estás frenando y mirando por el retrovisor si viene alguien o no viene alguien, lo último que te tienes que preocupar mientras ves los coches de delante para ver dónde paras es de si se han encendido los cuatro intermitentes o no. Y mientras está sucediendo todo eso a toda pastilla resulta que el botón no funciona siempre que lo pulsas, así que lo puedes activar o puede que no lo actives. Esto es una mala decisión. Así que tiene cosas que están mal hechas en el interior. A veces podemos quejarnos de un diseño con opiniones subjetivas más o menos discutibles, pero lo raro es que un fabricante tan conservador como Volkswagen, acostumbrado a hacer todo bien sin que sea espectacular nada, haya tomado estos riesgos en elementos de pura seguridad que resultan malas soluciones y que en parte ya habíamos visto en el Golf, pero que aquí van un paso todavía más allá. No tendrían que ser así. Y ahora a cambio de tercios voy a hablar de las pantallitas. El cuadro de instrumentos me parece sencillo y fácil de interpretar. No es súper configurable, pero te muestra la velocidad, te muestra las ayudas del sistema de conducción y eventualmente si está activada la navegación también te muestra las indicaciones de la navegación. El infoentretenimiento es como el del Golf. Funciona con Android Auto, Apple CarPlay, de manera inalámbrica además, es efectivo, sencillo y aunque algunas cosas requieren más pasos de los que me gustaría, le vamos a dar un aprobadillo. Yendo a las plazas traseras tenemos claros y oscuros como delante. Tenemos más sensación de luz y espacio que en un Golf, más sitio efectivo para las piernas, los paños de la puerta dejan que desear como delante por los plásticos empleados, tenemos dos salidas USB-C pero no tenemos aireadores aquí atrás. Mal para un coche de este segmento sinceramente. El maletero de 385 litros es como el de un Golf. Le saca 5 litros pero no creo que vayas a tomar una decisión sobre qué coche comprar entre el Golf y el ID.3 en base al tamaño de una carrafa de agua mineral, ¿verdad? 385 litros son más que suficientes a mi juicio para la familia estándar que no quiere llevar el carrito de los peques y a cuestas. Podría quejarme de que los cables de recarga se almacenan bajo el piso del maletero y exigen quitar las cosas para acceder a ellos, pero cuando tienes que recargar con el maletero lleno estás en ruta y normalmente los cargadores en ruta ya tienen su propio cable, así que no me voy a quejar de eso. Ahora que me ha levantado el coche podría extenderme un montón hablando de la plataforma MEV que lleva este coche que al final es la misma del Skoda N-Jag que ya pasó por el canal, así que lo primero que voy a hacer es recomendaros ver el vídeo de la anatomía del N-Jag si queréis ver todas las profundidades de la técnica de destapar a todo, donde se encuentran sus elementos electrónicos, cómo funcionan o incluso cómo fabricarte un motor eléctrico como el de este coche. Pero para que no tengas que pararte ahora a ir a ver ese vídeo si todavía no lo has visto ahora lo que vamos a hacer es hacer un resumen rápido. Esta plataforma pensada única y exclusivamente para coches eléctricos incorpora suspensión maferso en el eje delantero. Lleva un trapecio inferior, un brazo inferior en chapa de acero estampada, un subchasis delantero también en chapa de acero estampada, una mangueta en aluminio, un amortiguador que en esta unidad tiene dos pasos de regulación electrónica, arriba se puede seleccionar blando o duro, de serie lleva amortiguadores con un único tarado, esto es un opcional que depende de la versión lo puede llevar o no. Delante además incorpora un disco de freno ventilado con una pinza de un único pistón mordiéndolo, una pinza que además es flotante. Todas las estructuras de chapa de acero estampada, la batería va aquí justo en la parte central inferior del coche ayudando a rebajar la altura del centro de gravedad, también reduciendo el momento polar de inercia y en el tren trasero que es donde está el motor eléctrico tenemos un sistema multibrazo, el motor eléctrico que lo veis por ahí y además algunos elementos curiosos, por ejemplo tenemos la mangueta trasera de aluminio forjado, el brazo de control de caída lo tenemos también de aluminio forjado, veis por ahí los palieres y tenemos pues el resto de brazos de chapa de acero estampada. Una cosa curiosa, si os fijáis tenemos la estabilizadora que está descolgada por detrás de los brazos de control del coche, veis que tenemos aquí un brazo de aluminio forjado adicional y luego la estabilizadora viene por aquí detrás, casi por fuera del coche, los voladizos son ultra cortos como podéis ver y todos los bajos están carenados para mejorar la aerodinámica. Voy a enseñaros también el voladizo delantero, lo corto que es. Os he hablado ya del freno delantero, os he dicho que era de un único pistón con pinza flotante y todo lo demás y luego está aquí detrás lo más polémico de este coche que es el freno de tambor trasero, común en toda la plataforma MEB que ya veis que es de aluminio además el propio tambor, un tambor que ha dado mucho que hablar porque la gente se estaba quejando anticipadamente de cómo podía funcionar. Los tambores de freno detrás en un coche con este peso en principio podrían dar problemas pero este es un coche eléctrico y el grueso de la frenada trasera lo va a conseguir reteniendo con el motor eléctrico y regenerando, recargando la batería eléctrica. Cuando tú frenas en un coche y vienes rápido, el 70% del trabajo de frenada va en el eje delantero, el 70% del calor, el 30% restante se hace en el tren trasero y dentro de ese 30% restante tenías parte de regeneración y parte de frenada mecánica, la frenada mecánica te la va a poner el tambor así que en teoría sobre el papel también los tambores no deberían de ser tan mala decisión en un coche de esta tipología. Obviamente yo como ingeniero y como gustoso de la técnica prefiero discos aquí atrás, si estás a la vanguardia de la técnica como dice Audi, pero el uso del tambor no tiene por qué necesariamente ser malo. ¿Cuáles son los problemas de los tambores? Básicamente dos cuando los utilizas en un coche de esta tipología o en un coche deportivo si lo quieres pensar así. Un problema es que los tambores son frenos que van cerrados completamente y eso hace que almacenen mucho más calor, así que en un uso intensivo las primeras tres frenadas van a funcionar igual o mejor que un freno de disco, van a ofrecerte el mismo par de frenado pero luego van a empezar a meterse el calor ahí adentro, no van a ser capaces de disipar calor como si disipa un disco y eso a la postre lo que hace es que no frenen igual de bien, empiezas a tener más problemas con el freudo. La otra parte negativa de los tambores tiene que ver con el comportamiento respecto al pedal de freno porque los tambores suelen tener más juego a la hora de pisar el freno y eso hace que no tengas el mismo tacto que con un disco pero como estos coches van con servofreno con control electrónico no tienes un contacto mecánico entre tu pedal de freno y los frenos traseros así que eso ya no es un problema. Las ventajas son de coste obviamente para Volkswagen y también de fricción, tienen menos fricción unos tambores que un sistema de discos y pastillas así que en teoría este sistema es más eficiente, en cualquier caso no voy a pronunciarme de ellos hasta que estemos en movimiento y os explique el test que lo hemos hecho para ver si van bien o no van bien. Y ahora hablando del grupo mecánico del motorcillo eléctrico que tenemos ahí detrás, esta versión que nos han dejado que es un First Edition tiene el motor de 204 caballos de imanes permanentes, el mismo motor que ya desmontamos del Skoda Ninja que os explicamos cómo funcionaba, una batería de 58 kWh, que es la batería de tamaño intermedio dentro de los FIDE 3, una batería que además se puede cargar por ser la de 58 kWh con 100 kW de potencia en punta si te vas a un cargador de corriente continua o con 11 kW de corriente alterna si utilizas el encargador embarcado que lleva este coche, si no recuerdo mal, aquí en la parte trasera. La calefacción tiene como opcional el uso de la bomba de calor que te permite estirar la autonomía en climas fríos. Cuesta 1000€ adicionales pedirla, pero si vives en ciudades que rondan los 0ºC en invierno esto implica estirar la autonomía hasta 65 km respecto a la calefacción de resistencias eléctricas que viene de serie, así que te recomiendo comprarla. Esta unidad pesa 1800 kilos y tiene un reparto perfecto del 50-50 en cada uno de los ejes y tiene bajo momento polar de inercia ya que la batería se encuentra concentrada alrededor del centro de gravedad, que además va más bajo que en un Golf a pesar de que este coche es más alto por forma de carrocería y también más pesado. Con los 204 caballos y los 310 Nm de par que van multiplicados por 10 a las ruedas, esto nos permite tener un coche con una modesta relación peso-potencia de 8,8 kilos por caballo, pero gracias a la curva de par súper llena desde cero revoluciones por minuto, las aceleraciones son realmente buenas. Hemos medido un 60-100 en 3,6 segundos y un 80-120 kilómetros por hora en 4,6. Esto obviamente lo hace más rápido que un Golf de 150 caballos con cambio de SG. Pero a lo mejor no es lo que corre, sino cómo lo corre. Como todo coche eléctrico, este aparato es instantáneo en cuanto mueves el pedal derecho y déjame explicarlo un poquito para que tengáis esa visión si todavía no habéis conducido un coche de este tipo de tecnología. Y es que en un coche de combustión convencional, sea carburadores, atmosférico con inyección o con turbocompresor, siempre tienes dos características fundamentales cuando vas con el acelerador a fondo. La primera es que tienes que esperar a que el motor empiece a empujar y la segunda es que lo tienes que tener a las revoluciones adecuadas. En cuanto al tiempo de espera, incluso en los motores atmosféricos de que mueves el pedal, se abre la palomilla, se mete más aire dentro del motor, cambia la cantidad de combustible que están entrando en los pucheros, empiezan a encenderse y todo lo demás. Hay un lapso de tiempo que realmente son centésimas de segundo, pero llegan a notarse, no tienes esa instantaneidad de respuesta y además como no tienes siempre la misma cantidad de par disponible porque va a depender el par en función de la relación de cambio que tengas en cada momento, depende de las revoluciones en las que estés, por lo que te vas a encontrar es que no tienes esa respuesta inmediata que puedes llegar a tener en un coche eléctrico. Y pasa lo mismo o todavía incrementado más si te vas a un motor de los modernos, de estos de tres cilindros con turbocompresor, inyección directa, donde mover el acelerador implica cargar el turbocompresor, esperar a que el turbocompresor pegue esa patada dentro de los cilindros y además también tienes que empujar el enorme volante de inercia que llevan esos tricilíndricos para compensar las vibraciones. Aquí te borras todo eso de golpe y lo que te encuentras es un coche que inmediatamente en cuanto mueves el pedal del acelerador tienes una respuesta casi instantánea y no sólo casi instantánea sino que además puedes controlar milimétricamente con pequeños movimientos del tobillo cuánto peso tienes adelante cuánto peso tienes atrás, te da mucha más cantidad de control en el pedal derecho y eso mola, gusta y además es algo que realmente es de agradecer cuando te gusta conducir. Quiero decir, esta es una de esas características donde los coches eléctricos tiene una ventaja para el apasionado volantista que quiere disfrutar conduciendo y controlando el vehículo que tiene entre manos. Volkswagen ha ido un paso más allá con algunas cosas copiando la manera de funcionar de Tesla. Así en el ID.3 llevando la llave en el bolsillo ponerse en marcha es un proceso inmediato. Abres la puerta, te sientas, pisas el freno mientras metes marcha adelante y ya estás en marcha. No hay botón de encendido, no hay freno de mano, no hay tiempo de espera. Y lo mismo al llegar a tu destino, frenas, pones la posición de parking y te vas. No apagas el coche, no pones freno de mano, no haces nada más. Parecen chorradas y probablemente lo sean, pero aquí, aunque todo lo táctil es un desastre a nivel de experiencia de uso, cosas como esta de entrada y arranque y salida y apagado tan sencillas te hacen acostumbrarte muy rápido a ellas y las vas a echar de menos siempre en cualquier coche que ya no las tengas. Vamos, que son buenas decisiones de experiencia de uso en contraposición de lo ocurrido con todo el mando táctico. Sin salir de la ciudad, el coche disfruta de un diámetro de giro minúsculo. Solo necesita 10,2 metros de ancho de una calle para poder completar un giro completo sin hacer una sola maniobra. Y eso, que son dos metros menos de lo que teníamos el otro día para el Arteon R, por ejemplo, va a facilitar muchísimo tanto las maniobras como callejear y meter el coche en cualquier sitio, a pesar de tener este coche más de 2,7 metros de batalla. Se consigue eso gracias a unas manguetas que giran un montón aprovechándose Volkswagen aquí de que tiene el motor atrás y no tiene palieres en el tren delantero. Al no ser este ID.3 un coche con tracción total, al menos por el momento en las versiones disponibles, se puede dar ese lujo de poder girar más las ruedas delanteras. No tiene una dirección ultra rápida, tiene paso variable. A medida que vas metiendo más volante, vas consiguiendo que el coche gire más y más. En la zona central está un poco más relajado. Luego, a medida que vas girando, gira más. Pero la clave es que tampoco me parece una dirección súper lenta. Y aunque tengas más vueltas entre topes en el volante, gracias a ese extra de giro de mangueta, me parece lo suficientemente directa como para después venir a una carretera de curvas como la de ahora y no encontrarte manoteando el volante una y otra vez para meter el coche en las curvas. Así que ahí hay un acierto pleno. ¿Otras cosas positivas para conducción urbana? Pues la visibilidad hacia adelante. El uso de este pilar A super lanzado con el segundo pilar A, el pilar doble este con el triangulito tipo Citroën-Picasso, como decía antes, tipo monovolumen. Facilita la visión en el tres cuartos delantero, tiene sensación de control absoluto, va sentado un poquito más arriba que en un Golf, pero sin llegar a la altura de un SUV. Te olvidas además del cambio de marchas, lo cual también es un plus a la hora de conducir por ciudad. Tampoco tienes tema de embrague, ni tienes levas, ni tienes que andar cambiando el selector de cambio. Lo único aquí importante o relevante para mí es mantener el sistema de transmisión en la B. En la B es el modo de regeneración máxima, porque de esa manera prácticamente con un pedal vas a ir controlando la cantidad de regeneración que estás metiendo en las ruedas y además quitas parte de esa regeneración del pedal de freno, lo que hace que el tacto del pedal de freno mejore. Sigue sin ser un pedal de freno mecánico de toda la vida, así que sigue sin ir también como un pedal de freno convencional de toda la vida, pero me parece que en ciudad responde mejor que el que probamos en el Golf TSI de 150 caballos micro hibridado, que tenía un tacto blando al principio, duro después, que no permitía administrar bien las paradas cuando entrabas en las rotondas y acabas sufriendo cierto grado de tirones. Aquí sí que es cierto que frenas más por desplazamiento que por fuerza, pero por lo menos no tienes ni ese parón duro de golpe cuando cambia frenada mecánica, ni tampoco tienes esos tirones más incontrolables que sí tenemos en las versiones micro hibridadas de los coches derivados de la plataforma MQB, LSE, Octavia, León o el propio citado Golf o incluso las híbridas enchufables. Nos pasó con el Cupra León híbrido enchufable que el pedal de freno en ciudad tampoco nos parecía el más acertado del mundo. Aquí, por todas esas características, me parece que el ID.3 es mejor coche urbano que el Golf en prácticamente todo lo que se puede medir. Silencio, confort, no rebota ni es seco de atrás cuando pillas badenes, tapas de alcantarilla, al llevar este coche un sistema multibrazo trasero bien trabajado, jugar con otra cantidad de masa suspendida versus masa no suspendida, todo ayuda a que este coche sea más cómodo en esas circunstancias y fácil de conducir y fácil de maniobrar y fácil de colocar. Así que si me dices que vas a comprar el coche solo para la ciudad, te digo que el ID.3 objetivamente es mejor coche que el Golf. Aquí hay truco, he de decir, si no activas el modo de regeneración extra, esta regeneración se queda en el pedal de freno. Así que cuando vayas a frenar tendrás un tacto del pedal de freno un poco malo porque tendrás esa primera parte con cierta regeneración que no será además muy predecible. Activar el modo de regeneración en la transmisión te quita parte de ese problema. Pero el ID.3 no puede ser solo un coche urbano. Y digo esto porque la compra de un coche, por lo menos en Europa, es la compra de un producto versátil que te sirva para hacer ciudad, pero también que te sirva para cubrir esos transportes por carretera que quieres hacer de cuando en cuando, sea por viaje de Navidad, sea por Semana Santa o por verano, por vivir escapada de fin de semana o por necesidades puras y duras de tu jornada laboral directamente. Para todas esas características, al final Volkswagen lo que ha decidido es meter una batería grande en estos coches, o relativamente grande, para que no tengas problemas de autonomía y al final cuando te vayas a comprar el coche no tengas ese perfil de voy a tener un problema con la autonomía del coche y por eso no me conviene el eléctrico. Aquí las cosas en cuanto sale esa autovía siguen siendo muy positivas para el coche. Me ha sorprendido, de hecho, positivamente. Lo primero que voy a destacar es que es muy silencioso, ha hecho 64,5 decibelios de media entre los dos oídos, que es una cifra prácticamente 3 decibelios inferior a un Golf equivalente de 150 caballos, lo cual ya no se habla muy bien de la insonorización de este coche. Se suele decir que los coches eléctricos son silenciosos, pero os voy a decir una cosa, el Tesla Model 3 que probamos en la Churrasco Race del año pasado era claramente más ruidoso que este coche cuando lo medimos a 120 por hora por autovía en nuestro cacho de pruebas. Así que este coche destaca en eso y luego lo hace todo muy fácil. La cantidad de ayudas de conducción que tiene, el control de crucero adaptativo, el sistema de mantenimiento de trazada en el carril funcionan aceptablemente bien. Además, es capaz de predecir cuándo va a venir una señal de reducción de velocidad, así que va ajustando la velocidad según la zona en la que te encuentras. El sistema de audio es aceptable, no es espectacular, pero me parece que cumple bien su función. La climatización se me ha antojado un poquito, escasa, cuando has dejado el coche sobre todo aparcado al sol o está pegando sol de justicia con la persianilla del techo recogida, lo que acaba ocurriendo es que pilla calor el habitáculo, que está muy acristalado y parece que al climatizador le falta un poquitín de pegada para recuperar ese balance térmico de manera rápida. La suspensión en estas circunstancias es una suspensión que controla bien en baches largos los movimientos de la carrocería, no es un coche que flanee ni que vayas notando que va flotando sobre la carretera, te ofrece esa pisada sólida típica de un coche alemán y al mismo tiempo, como casi no cabecea y casi no balancea, se hace cómodo y confortable manteniendo la capacidad de tragarse baches, cosa que además consigue por una situación concreta típica de estos coches eléctricos. Y es que este coche tiene el centro de gravedad bajísimo y eso ha permitido a Volkswagen montar estabilizadoras relativamente blandas para el peso y la altura del coche. Y montar estabilizadoras blandas en que influye cuando conduces por carretera, pues cuando vas por autovía autopista, pillas un bache y llevas estabilizadoras duras, lo que va a hacer el coche es moverse de trazada, va a necesitar que lo sobre conduzcas un poquito más. Y en este coche, como se han podido montar esas estabilizadoras un poquito más blandas, lo que se permite es tener más cantidad de control de trazada sin que tengas que ir sobreconduciendo, lo que facilita, por otra parte, el confort y el hecho de que tienes que hacer menos cosas para cubrir una misma distancia. Así que si me das a elegir, olvidando el hecho del tema de los cargadores, que ahora hablaremos del tema de la carga y todo lo demás, entre hacer un viaje largo con el Golf y hacer un viaje largo con el ID.3, te diré que es más cómodo y más confortable hacerlo con el ID.3 más allá del entorno dentro del que te encuentras. Y digo esto del entorno por si eres más tiquismiquis y el hecho de no llevar la calidad interior, esa calidad percibida de un coche de precio equivalente del segmento C, pues te puede suponer alguna pega, pero lo que es el puro confort, el dolor de espalda que no tienes, el funcionamiento de todos los elementos, el confort acústico, el confort de suspensión, todo eso se va a sumar para que te haga el viaje más llevadero, se haga más fácil y más descansado en este aparato que en un Golf equivalente. Hasta aquí todo bien, pero claro, hay que hablar de autonomía. El coche me ha sorprendido para bien, porque nuestro mix de conducción siempre ha promediado menos de 18,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo que ha llevado a autonomía con la batería de esta unidad implica unos 300 kilómetros entre recargas. Para un uso común de diario es suficiente, sin duda. Para viajes largos se va a imponer una parada cada 250 kilómetros aproximadamente, tanto por el hecho de tener que ir con precaución con la distancia entre cargadores, como por el hecho de que en autovía el coche gasta un poquito más, acercándose a los 21 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Con capacidad de cargarse con una potencia de 100 kilovatios, esta batería de 58 kilovatios hora puede pasar del 10% de carga al 80% de carga en algo así como media hora. Bajando estos números a cosas comunes y más fáciles de interpretar, os puedo decir que un viaje de 500 kilómetros requeriría una única parada de 30 minutos, y hacer un viaje de 750 kilómetros requeriría parar dos veces con un total de una hora de tiempo detenido. A mí estos tiempos me parecen aceptables, ¿qué queréis que os diga? No son espectaculares, hay coches que cargan más rápido, hay coches que tienen la batería más grande y necesitan repostar electricidad de manera menos frecuente, pero si al final haces dos, tres viajes largos al año y el resto de veces te quedas por debajo de los 250 kilómetros, este ID.3 con batería de 58 kilovatios hora es más que suficiente a mi juicio para el usuario convencional de este tipo de coches. Ahora bien, si haces más viajes de esos dos o tres, si los viajes largos para ti de 500 kilómetros o de 400 son algo que sucede de manera mensual, te voy a decir que en ese caso concreto probablemente la versión de batería más grande tenga ahí un plus y no estaría de más mirar otro coche que se pueda cargar más rápido o pensar en otro tipo de soluciones que igual se ajusten mejor al estado actual de la infraestructura de recarga, que al final es la que pone la pega. Pero ahora de lo que quiero hablar es de lo que solemos hablar en PowerArch, que es dinámicamente cómo va este aparato, porque al final estamos hablando de un coche con tracción trasera, con 204 caballos, con un control de acelerador delicioso a base del pedal derecho y todas esas cosas, al menos sobre el papel, con este reparto 50-50 de pesos deberían combinarse para crear un buen coche de conductor, ¿no? Pues va sorprendentemente bien. Y digo sorprendentemente porque este coche es un pasito por encima de lo que yo esperaba personalmente de un Volkswagen. Generalmente los coches de Wolfsburgo son más sosos que dinámicos, dejando a Cupra y a Audi el toque deportivo. Pero aquí, con tan buenos elementos de base, se han dejado llevar y el coche hace más cosas bien de lo que yo esperaba. Para empezar, como todo eléctrico, este coche lleva neumáticos de bajo agarre y baja fricción para mejorar la autonomía. Eso suele suponer, por lo menos en los híbridos que íbamos probando, llevar neumáticos tipo cartón-piedra. Y eso al final lo que supone es que estos coches normalmente encuentran antes el límite de agarre que un coche con unos neumáticos, con una monta un poquito mejor. Pero más allá de eso, me ha sorprendido este coche por cómo agarra del tren delantero algo que no suele ser habitual dentro de los Volkswagen, que naturalmente suele entender a subvirar o por lo menos les cuesta más entrar en curva. Este coche con el 50-50 de reparto de pesos casi sin masas por fuera de los ejes, poco momento polar de inercia, casi nada sumando por delante de las ruedas delanteras, pocas pegas ahí para querer entrar dentro del tren delantero, ofrece una experiencia de conducción donde es muy difícil subvirar entrando y prácticamente resulta instantáneo en cuanto le dices que quieres girar con el aro de volante, se tira a empezar a girar. Cosa muy positiva y que me ha sorprendido para bien. Además, como tiene el centro de gravedad abajo y como os he dicho no ha tenido que recurrir a estabilizadoras súper duras, lo que te encuentras es un coche que no cabecea al frenar, veis que no se inclina hacia delante y además cuando pegas el primer golpe de volante tampoco se apoya exageradamente en las ruedas externas, sino que sencillamente vira casi plano metiéndose en la curva como si fuese un deportivo, como si fuese un coche más bajito y esa combinación de tren delantero que quiere entrar, más no balanceo, más no cabeceo, que también redundan en que luego no flanee porque como no se ha inclinado luego no va a estar barqueando y haciendo cosas raras, se suman todos para tener un coche que claramente entrando en la curva va mejor que un golf. Es el truco de tener un centro de gravedad bajo, claro, cosa que permite prescindir de estabilizadoras muy gruesas, lo que a su vez hace que el coche se pueda tragar en baches en apoyo sin romper la trazada. Así que el coche es obediente, hace justo lo que le dices, va justo por donde se lo pides y entra con ganas. Haces vértice, llegas a ese punto del apoyo de la curva, lo que no tiene es descuelgue del tren trasero. Quiero decir, una vez que estás viajando hacia el vértice y has decidido cuál es el radio de tu curva, lo que no vas a poder hacer es reajustar la trazada ahuecando el acelerador para que con la retención el coche se suelte un poquito de atrás y rote. Eso no lo hace. Seguro que se puede meter dentro del ADN de este coche si se cambia la puesta a punto y espero ver algo parecido en el Cupra Board cuando lo probemos que tiene otra puesta a punto, pero en el Golf, en el Golf, perdón, en el ID.3 Volkswagen ha decidido no meter esa parte. Lo que sí que ofrece y eso es de agradecer es que la trasera puede llegar a descolgarse si vas con suficiente cantidad de acelerador de golpe una vez que has hecho el vértice y aprietas fuerte el acelerador. Tienes par, tienes potencia y tienes poco agarre en las ruedas traseras para que el coche guiñe un pelín y te saque de la curva un pelín de lado. El control de estabilidad y el de tracción van a entrar rapidísimamente en función. Van a quitar para el motor eléctrico de una manera muy telegrafiada, muy concreta, sin que te pegue ningún tipo de hachazo el coche y va a corregir para que el coche se ponga a ti eso prácticamente de manera inmediata. Así que no me parece que sea un coche peligroso por ese tipo de comportamiento. Os estoy hablando todo esto en seco, apoyando muy fuerte en una curva, yendo muy rápido al gas para poder encontrar esa parte de sobreviraje. Así que no surge naturalmente, sino que hay que ir a buscarlo, lo cual puede hablaros de tranquilidad. Y me imagino que en mojado incluso puedes encontrar un poquito más de juego de la parte trasera a la hora de ir rápido al gas. Pero Volkswagen ha sabido no excederse y dejarse margen para una futura versión deportiva, la famosa GTX que va a salir, o para el propio trabajo de Cupra, para que en esos coches probablemente sí podamos encontrar un poco más de juego de la trasera, como si encontramos, por ejemplo, en el Ford Mustang Mach-E, también eléctrico, que nos permitía jugar más y que nos permitía hacer más cosas con el coche a nivel dinámico. Pero me parece que gracias a esa capacidad de terminar de cerrar el giro con el acelerador cuando quieres, puedes terminar de convencerte de que este coche tiene un comportamiento dinámico más agradecido del que te estás encontrando en un Golf. Además, no te perturba la dirección cuando vas gas a fondo, aunque tengas esa cantidad de potencia y par disponible en las ruedas traseras. Es un coche que te pegue latigazos delante porque, sinceramente, las ruedas delanteras no tienen par para que les actúe y eso hace que la dirección sea mucho más limpia. Va tan bien que, como en el Honda-E, se llega a hacer adictivo tirarlo curvas abajo y curvas arriba por el puerto de montaña que tengas por referencia. Lo curioso es que, a pesar de hacer todas esas cosas bien, lo que no te hace es hablar. Ni te habla la dirección de cuánto agarre tienen las ruedas delanteras, te arrimas al límite de agarre de las ruedas delanteras y no se aligera, ni te habla el culete del coche para que sientas que va a pillar deriva porque, entre otras cosas, como casi no cabecea y casi no balancea, es más difícil leer el comportamiento del coche. Suele pasar que los coches que van muy rígidos de suspensión o no cabecean ni balancean porque tiene el centro de gravedad muy bajo, no te hablan tanto ni no los notas tanto fluir por la carretera. Un coche que se mueva más, tipo Mazda MX-5 o tipo un Peugeot GTI tradicional, te va permitiendo saber cómo se está colocando en cada parte del asfalto. Y aquí te falta esa conexión porque básicamente el coche va muy paralelo al suelo gracias a ese centro de gravedad tan bajo. Pero a pesar de no fluir, a pesar de no moverse tanto, a pesar de no hablarte, es un coche tremendamente intuitivo que te da mucha confianza. Así que rápidamente vas a tener ganas de repetir y repetir y repetir cualquier carretera de montaña con él porque te lo acabas pasando bien. No es el coche más divertido que yo me compraría para irme a hacer tramos de fin de semana, pero no frustra y va mucho mejor con compacto tradicional de tracción delantera equivalente. Quiero decir, el típico gol de 150 caballos que te puedes encontrar no es tan entretenido de llevar por las curvas ni te da esta sensación de control y de ir virando tan planito. Tiene esas ventajas a pesar de tener esos 1800 kilos que tienes encima. Pero tiene problemas, problemas de frenos y no son los problemas de frenos que esperas por los tambones. Ya desde hace años uso siempre el mismo test para comprobar los frenos de los coches. Es una bajada de un mini puerto con curvas consecutivas a las que se lleva con bastante inercia, ya no por la velocidad ni porque metas acelerones, sino por el sencillo hecho de combinar el peso del vehículo más una cuesta abajo con curvas cerradas seguidas de rectas largas que te permiten pillar velocidad. En ese mismo test, sin hacer el burro y haciéndolo de manera representativa para que tenga validez, hemos tenido problemas con coches como el Honda E, donde se iban quitando los modos de regeneración a medida que frenabas fuerte y al final acabamos frenando solo con frenada mecánica y los frenos que estaban poco ventilados acabaron echando humo y perdiendo bastante rendimiento en el pedal. Pero es que no solo han sido problemas con coches eléctricos, sino que hemos tenido fracasos ahí en frenada pues con el Passat GTE o con el Cupra Leon híbrido enchufable, coches que en ambos casos han acabado con los frenos churruscados y con pérdida de capacidad de frenado porque el pedal cada vez se iba más largo y iba perdiendo capacidad de frenada. En este ID.3 no ha pasado nada de eso y me ha sorprendido y a pesar de que me ha sorprendido para bien, empecé la prueba con miedo porque después de haber oído hablar tanto del coche y de tanto cachondeo con los tambores traseros, pues uno acaba pensando igual tengo un problema cuando baje, pero después de bajar tres veces fui cogiéndole confianza y me di cuenta de que los frenos ni desfallecían por calor ni cambiaban de rendimiento y de hecho el coche tiene bastante potencia de frenado. Tanto es así que frena igual de fuerte que un compacto deportivo básicamente. No tienes el mismo control de la frenada pero sí que tienes la potencia y no ha desfallecido en ese test en cuanto a calentamiento de frenos ni ha quitado regeneración del tren trasero ni nada por el estilo. Así que por potencia y por cantidad de frenado y capacidad de mantener esa capacidad de frenado, hay que decir que este coche supera la prueba y la supera con nota mejor que algunos coches de combustión con cuatro frenos de disco. El caso es que tras tres bajadas los frenos obviamente se calentaron pero el coche seguía frenando bien, no había humo, aunque sí olor a chamusquina detrás. La frenada regenerativa seguía operativa y el coche había superado el test sin pestañear. Aprobado por tanto aquí a los tambores pero había un problemilla, un problemilla con el tacto del pedal de freno. Como tantos híbridos, híbridos enchufables y coches eléctricos este ID3 lleva un servo freno asistido electrónicamente por lo que tú no frenas mecánicamente los frenos sino que indicas con el movimiento del pedal y el movimiento de una bomba cuánto freno quieres tener y en base a esa cantidad de frenado el coche decide cuánto de eso frenado te lo da a base de regeneración en el tren trasero y cuánto de ese frenado lo consigues mecánicamente sobre todo con el tren delantero. Al final un coche frena con el 70 o los 75% de la potencia de frenado dedicada a las ruedas delanteras por eso tampoco es tan importante llevar tambores atrás. El problema con estos sistemas una y otra vez cada vez que los hemos probado en todos los coches que los hemos probado es que no son capaces de conseguir un tacto consistente en el pedal de freno. Por un lado por ejemplo probamos el EQC de Mercedes que nos dio problemas porque el cambio entre frenada generativa donde el pedal era blandito y frenada mecánica donde era súper duro era demasiado abrupto demasiado marcado y además nunca se encontraba en el mismo lugar así que acababas frenando demasiado frenando demasiado poco incluso asustándote porque creías que el coche no iba a ser capaz de frenar aunque la potencia de frenado la tenías ahí. Estos sistemas llevan siendo problemáticos desde que se empezaron a utilizar en la fórmula 1 y en Le Mans más de una década atrás y siguen sin funcionar del todo bien. Los problemas siempre vienen de lo mismo gestionar cuánto freno mecánico tienes y cuánto freno regenerativo te ofrece. En otros coches como el Golf TSI híbrido lo que nos hemos encontrado como también en el Cupra Leon híbrido enchufable es que teníamos un pedal que era difícil de modular sobre todo en conducción urbana porque tenía esa parte de regenerativa al principio luego frenaba duro además no siempre se encontraba en el mismo sitio conseguir dos veces la misma frenada exigía dos tipos de recorridos distintos de pedal de freno dos tipos distintos de presión y eso al final es un poco caos. Aquí tenemos parte de esos problemas de siempre pero algunas mejoras que han logrado que este coche no me parezca tan horrible de pedal de freno aunque siga sin ser un coche con el que me entienda bien con el pedal de freno tal cual está ahora mismo la especificación de software de este aparato. Los problemas con el pedal de freno llegan primero si no colocas el modo de regeneración incrementada porque entonces vas a tener parte de la regeneración en el pedal de freno y eso hace que el coche sea prácticamente inmodulable cuando estás intentando conducir de manera dinámica así que lo primero que hay que hacer es ponerlo en el modo de regeneración máxima para que puedas tener toda la retención sin que influya en la cantidad de presión que tienes que meter en el pedal de freno para que todo mejore una vez que has hecho eso tienes un pedal de freno un poquito mejor y lo que vas a encontrarte es que tiene mucho recorrido y poca resistencia así que frenas por movimiento no por presión es la diferencia total y absoluta respecto por ejemplo a un Citroën tradicional a un Citroën tradicional o cualquier coche deportivo que se precie porque en un coche deportivo bueno en un Alpine a 110 por ejemplo o en un Porsche te vas a encontrar un pedal de freno que modulas la potencia de frenado en base a la fuerza que hace sobre el pedal no al recorrido pero bueno aquí tienes que cambiar el chip y acostumbrarte a que vas a tener esa frenada que se modula por movimiento de pedal y como la regeneración no es consistente y no siempre la misma cambia en función del modo de conducción cambia en función de la cantidad de carga de la batería pues te vas a encontrar situaciones en las que tienes que mover un poquito más el pie y otras veces un poquito menos para conseguir la misma cantidad de frenado eso hace que no sea predecible cuánto vas a frenar en base a lo que mueves el pie y te tienes que acabar acostumbrando no tener esa cantidad de control en el pedal de freno es la antítesis de lo que consigues con el acelerador que tienes constante control absoluto de en cuanto para llegar a las ruedas traseras pero no tienes ese control del par de frenado y a mí eso me resta un poquito de interés voy a ir fuerte aquí en esta curva tengo que mover mucho el pie luego el coche se para pero ya es muy abajo da un poquito de cosita y luego también cuando quitas el pedal haciendo frenada regresiva es decir cuando vas quitando freno para ir metiendo volante a medida que te vas hacia dentro de la curva te falta también control de cuánto freno estás quitando porque también se va quitando regeneración se va quitando freno mecánico se van combinando esas cosas y no tienes ese nivel de precisión creo personalmente que en un ID.3 esto todo es irrelevante y porque creo que es así porque una vez que te acostumbras a manejarlo en ciudad y no me parece malo en ciudad no tienes luego el mismo tipo de problemas cuando estás conduciendo de manera dinámica este coche no es un gti no es un cupra no es un coche dinámicamente apasionante y en ciudad es fácil modular el pedal de freno basta con colocar el tema de la regeneración al máximo nivel es en conducción dinámica donde puedes tener problemas y no me parece que el ID.3 sea un coche pensado para conducción dinámica es un coche que es utilizando este mismo hardware cuando quieran hacer el gtx o el cupra o van a encontrarse auténticos problemas para sacarle todo el partido al aparato si no son capaces de crear un pedal de freno más duro y más consistente y con menos interferencia por parte de la regeneración pero ahora mismo en este ID.3 me parece que frena lo suficiente aguanta lo suficiente el calor ya os lo he dicho y aunque tengas esa falta de control y tacto en el freno no veo que sea un problema mayor de hecho que el horrible tacto de pedal de freno que tenemos en el Golf ETSI que me parece incluso más odioso de lo que es este pedal de freno. Para mí el error de toda esta prueba sería que empezase las conclusiones quedándome con este coche y comparándolo sola y exclusivamente con coches eléctricos porque no es el objetivo de este aparato ni el objetivo de Volkswagen con él ellos lo que intentan es convencernos de que te puedes comprar este coche en vez de un Golf y por ahí es por donde voy a girar yo toda la comparación toda la conclusión realmente este coche es el sustituto del Golf sí o no. En ciudad respecto a un Golf ETSI de 150 caballos el ID.3 me parece mejor mejor para callejear más silencioso más cómodo más económico siempre que tengas garaje con enchufe en casa. En carretera abierta vas a depender como he dicho antes de la cantidad de kilometraje que hagas en estas condiciones. El ID.3 tiene un viajar más cómodo que el Golf pero tiene la enorme pega de que hay que parar cada 250 kilómetros de autovía o autopista para recargar. Cada cual ha de valorar qué magnitud de problema le supone eso de tener que estar parando. ¿Y para divertirse en curva? Para divertirse en curva nadie se compraría un Golf de 150 caballos y nadie se debería de comprar un ID.3 con esta especificación pero dicho esto si vas a enfrentarte a un puerto de montaña, una carretera de curvas o a cualquier sitio que te guste utilizar para disfrutar conduciendo este coche va mejor que un Golf equivalente convencional. No estoy hablando del GTI ya llegará el momento de comparar Golf GTI con ID.3 GTX pero mientras llega ese momento os digo que si me tengo que pasar un buen rato metiendo curvas repito prefiero este cacharro a un Golf. En esas circunstancias metiendo curvas, metiendo volante, metiendo acelerador, pasándotelo bien puedes llegar a un consumo de 30 kilovatios hora cada 100 kilómetros y en esas condiciones con la batería que lleva este de 58 kilovatios hora puedes rondar casi los 200 kilómetros de autonomía para salir un sábado por la mañana o un domingo por la mañana a hacer una carretera de curvas. Creo que nadie lo va a hacer pero bueno me parece que ya empieza a ser aceptable poder tener 200 kilómetros de autonomía entre recargas incluso con conducción ligeramente deportiva o divertida o aprovechando sobre todo la aceleración y la pegada que tiene el motor. Los problemas por tanto del ID.3 no tienen nada que ver con estos puntos de la conclusión los problemas del ID.3 están en otros sitios. El primer y principal problema que a mí me llama la atención de este coche es el acabado interior, la presentación la habéis visto, los plásticos, la sensación que tienes de calidad percibida, no hablo de calidad objetiva, de ajustes, de envejecimiento, hablo de la sensación que tienes al sentarte dentro del coche respecto a un coche de 30 a 35 mil euros equivalente y además lo bueno de esto es que realmente si os estáis pensando comprar en este coche podéis enjuiciar si esto para vosotros representa un problema o no yendo al concesionario montándoos dentro y viendo si lo que tenéis alrededor os convence o no personalmente me parece que Volkswagen tiene que solventar esto a marchas forzadas porque realmente tener este interior, esta presentación, este tacto de materiales es algo que les puede costar clientes a este coche comparado con otros rivales. Los otros problemas no son tan propios del ID.3 sino que son compartidos también con el Golf, por ejemplo toda la selección de mandos táctiles, funcionamiento de menús y selecciones extrañas para el climatizador o el volumen, ya los hemos visto en el Golf, este coche sólo agrega la estupidez supina del elevador, unas trasero semitáctil en la puerta del conductor, una decisión horrible de la persona que lo haya hecho, realmente eso no hay por dónde cogerlo. El tacto de pedal de freno también poco preciso, poco replicable, poco consistente en su funcionamiento, lo hemos visto también en el Golf ETSI microhibridado, así que aunque este pedal funciona de manera distinta al del Golf, me parece que ambos coches comparten esa problemática, así que no hay ninguna razón objetiva entre los dos coches para decantarte por uno por otro porque los dos tienen esos mismos problemas. Así que sobre el papel acabamos de ver un montón de cosas en las que el ID.3 es mejor que un Golf y la única característica principal para decidirte por uno por otro va a depender de tu tipo de uso y de las concesiones que estés dispuesto a hacer a la hora de hacer viajes largos en cuanto a paradas de recarga y situación de poder encontrar cargadores o no. Sobre el papel, justo por esta razón deberíamos de pensar que el ID.3 se debería vender ya como un Golf, pero la realidad es que en los últimos tres meses en Europa se han vendido 70.000 Golfs por 18.000 ID.3, siendo el ID.3 el modelo nuevo, el que rompe el mercado, el que cambia, el, en cierto modo, pionero dentro de sus segmentos y nos olvidamos un poco, por ejemplo, del Nissan Leaf. Este coche resuelve muchas cosas mejor de lo que lo había hecho el modelo de Nissan, así que debería de tener más recorrido de mercado, pero casi vende cuatro veces menos que el Golf. Y eso nos habla de que todavía el pensamiento general del comprador europeo no está mirando a coches eléctricos, sigue mirando coches de gasolina, sea por miedos o sea por razones lógicas como el tema de los problemas de la infraestructura de carga. En parte en España es normal que las cosas sean así, nos compramos coches de menos de 20.000 euros de media y eso hace que coches de estos que ya se van a 30 sean demasiado caros para que funcione en este mercado y además sumamos la peor infraestructura de recarga de cualquier país grande de Europa. Pero uno mira a Francia, mira a Alemania, mira más allá de nuestras fronteras, ve su poder adquisitivo que es superior al nuestro, ve que tienen más infraestructura de recarga y se pregunta por qué este coche no vende tantas unidades como el Golf. El problema con este tipo de productos es que nunca sabes si llegas demasiado pronto al mercado o demasiado tarde. De momento parece que el ID.3 todavía va a requerir un poco más de tiempo de maduración y que el apetito del coche eléctrico en Europa crezca. Y ahora la cuestión de siempre, en todos los vídeos de pruebas que se prescinden de Powerar, ¿podremos encontrar un ID.3 más barato del precio de tarifa de la unidad que hemos probado? Aproximadamente con la batería de la unidad que hemos probado y la potencia que tenía deberíamos de encontrar este coche alrededor de los 40.000 euros que es su precio de tarifa. Vamos a ver Volkswagen. Y la respuesta es que sí, que hemos encontrado por aquí unas cuantas versiones. Vemos aquí uno de 204 caballos. Vamos a ver cuántas más encontramos. Un first plus. Y la demostración de que el coche no ha arrancado con fuerza en el mercado es que hemos encontrado un porrón de unidades de kilómetro cero por precios inferiores al precio de tarifa original. Aquí los tenéis de 37.5, 38.4, 34.6. Al final, todos estos coches con kilometrajes de 800 kilómetros, 3.000, se mezclan aquí kilómetros cero, automatriculaciones, coches de demo como este de 10.600 kilómetros, pues ofrecen la oportunidad de llevarse el coche por debajo del precio de tarifa, que si estáis planteándoos compraros un ID.3, os puede venir muy bien. Además, habría que tener en cuenta la cantidad de ayudas que se pueden obtener por estos aparatos. Y es que los coches usados con menos de nueve meses desde su matriculación, este tipo de coches de demo de kilómetro cero, pueden acogerse a las ayudas del plan Moves. Pero en vez de liaros aquí a explicaroslo en voz en off, voy a preferir que os lo explique el propio dueño del concesionario. ¡Ey! Recuerda que puedes lucir tu amor por powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Quimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.quimoa.com En fin, esto es todo lo que os quería contar hoy. Os podéis preguntar, ¿Guille se compraría este coche? Para mí el interior y el tema de los mandos táctiles es lo que me echa para atrás. Ningún otro problema de este coche. Me gusta todo lo demás del aparato, pero esas dos cositas que son relativamente fáciles de arreglar para Volkswagen son las que hoy por hoy harían que no gastase mi dinero en un coche de estos mañana mismo. No es un coche que me llame. Tengo ganas de probar el Cupra a ver qué pasa con él. Igual ese sí que me conquista. En fin, esto es todo lo que os quería contar del ID.3. Si tenéis preguntas, cuestiones o cualquier cosa que queráis comentar de él, lo podéis dejar en los comentarios y os trataremos de contestar. Si os ha gustado el vídeo, nos ayuda mucho que le deis un me gusta, que lo compartáis por ahí con quien queráis y si queréis ver más contenidos parecidos a este, solo tenéis que suscribiros si no lo estáis ya, darle a la campanita y así os llegaran notificaciones cuando saquemos vídeos y todas esas cosas. No tengo nada más que contaros, nos vemos pronto. Un saludo. Chau. 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 Chau.